ok chicos continuamos aquí el nuevo intervalo antes de decir si puedes oírme ve a la planta alta así que lo esperando ok ahora estáis reinverses y bienvenidos a un nuevo capítulo de firme hemos sufrido bastante abajo y no pienso bajar para nada otra vez así que no me obliguen a bajar voy a regresar hoy quiero comerlo de atrás porque esos tipos quitan muchísimo mi escopeta voy a cambiar la escopeta por el arma por la pistolita tengo más balas con esto pero escopeta mejor que pistola escopeta mejor que pistola la banda con ella no 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 me manches con estas cosas ya pues por allá no es luego empezar a disparar porque si dispara algo hoy no 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 pero está aquí tranquilos armaditos me conviene mejor ésta lleven a comodidad de uno hoy 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 tranquilos 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 fantasmas del mal y así no me atañan de frente y vienen hacia ti ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estamos fuera? Ok. ¿Mejor? Hay que buscar cosas aquí. No sé qué encuentre. Ok, ok. Ok, ok, ok. No vengan, no vengan, no vengan. Ok. Ahí está, pero la falla con razón no podía salir. No, yo me leo a estos tipos, eh. ¡A la ver, no! ¿Dónde estoy? Ah, se puede ver. Parte bastante acojonada, eh. Porque en sí no sabemos por dónde van a venir. Ok, podemos parar a hacer la policía lenta. Ok, por dónde va a venir. Ah, me cayó. No era nadie más, eh. Joder, joder. Bien, bien, bien. Casi me asusté porque... ...tengo mucha vida y si me agarra mucho de eso estoy muerto. Ok. Interna. Alúmbrame, por favor. Ok, ok. Ok, un escudito. Ok, ni nada más. Vamos, tranquilos. Aunque no tanto. Porque nuestra tranquilidad nos quita a esos fantasmas que aparecen, eh. Ok, ok. Explotan, por lo visto. Son explosivos. Ok, chicos, continuamos. El juego, en fin. Paré un momento porque... ...tenía una visita, así que tuve que atender. Pero... ...estamos aquí en el... Oh, tranquilos, tranquilos. No hay sonido de enemigos. Pero... ...puerta cerrada. Esto se puso tenebroso ya porque... ...no entiendo por qué lo cerraron, ahora sí. Ok, ni nada aquí. Nada arriba. Perfecto. Vamos a cargar la bala. Y vamos. Ok, punto de control. Oh, 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 oh. Oh, no, 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 no me gusta esto. Por abajo. ¿No puede ver? Yo me lanzo nomás. Ok, no era por abajo. Qué buen troleo, eh. Por aquí era entonces. Aquí, tranquilos. Oh, ya no pasa nada por aquí. Oh, no, 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 apaga la luz, no, apaga la luz. Está muy oscuro. Ok, mi medicina allá abajo. Ok, hay que saltar. Oh. Oh. Ok. Nos puso el slow motion, así que... Tengo que disparar Ok, ok Más viene más, viene muchos Saltecelo Pueden esquivar ahí Bien, bien, bien Miren tantos, no manches Ok Oh Son muchos Ya, párenle, ¿no? Dejen de salir Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Hay entrada por arriba Ok Supongo que hay que bajar, ¿eh? Hay que bajar Yo no quiero bajar Bueno Tendremos que armarnos de valor y bajar Así que ahí vamos Ok, ese intervalo de venganza está Bastante fuerte Ok, ok Si me gustan la medicina como si lo hubiera Oh, 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 oh No Santo cielo Está muy cerca Esa es la escopeta porque Si no me atrapan y ya fue ya Aquí está su todo Ok, vamos Tranquilos Ok Ok, explota bastante fuerte Esta, esta, esta escopeta Ay, tengo muchas balas, ¿eh? Ah, ok Es lo mismo Si pudiera usar mi Mi velocidad Listo No hay más, no hay más No hay más No hay más No hay más Ok, ok Que aparecen de la nada Y es difícil Calcular dónde van a aparecer O qué van a hacer en sí Pero hay bastante espacio Acá otro más Aparece otro más Sé que lo sé, lo sé, lo sé Sé que van a aparecer más aquí Así que No, 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 no Ok He intentado tanto olvidar Hay que ir a ver, hay que ir a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este lugar ya lo vi antes Joder, joder No hay que ir a ver No, no Muere, muere, muere Joder No tengo linterna Por favor, linterna No voy a dar linterna No voy a dar linterna No voy a dar linterna Tú naciste aquí En este lugar Yo estaba allí Joder No Que la chica la mató Oh, no, 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 no Vamos, vamos Muérete, muérete Bien No, no Que te mueras Que te mueras Que te mueras Mi bebé ¿Qué? Devuélvemelo ¿Qué hablas? Devolverme a mi bebé Ok Serás un dios entre los hombres Vuelve a llevarla a la cámara No No Ella es la madre ¿Ella es la madre? Supe, tal no, wait Mi bebé Yo soy su hijo Yo soy su hijo Joder ¿Yo soy su hijo? ¿Por qué me quieres matar, eh? ¿Puedes querer a tu hijo? No manchen ¿Ahora? 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 Joder El ascensor Funciona, por favor Ya hace esperanza El ascensor, eh Ahora, ¿cómo Por radio Se va a funcionar El ascensor Si no funciona 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 Ok Vámonos Uy No me tires fantasmas, por favor Ok Cambió rásticamente el lugar Ok Salimos Hay que salir por aquí Estamos Oh Tranquilo, tranquilo No, 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 no ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Oh No puede entrar No puede entrar No puede entrar Es la explosión Joder Ah Pues quiero avanzar Y no puedo Ah No, no voy a poder No, 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 no No me gusta esto, eh Ok Era parte del juego Era parte del juego Pensé que podía ir a avanzar Y esconderlo por ahí Ahí está Y bueno chicos Aquí termina todo Por fin el helicóptero Después de la explosión Hicimos explotar Toda la base De 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 Estaba Alma Aún Lo Conocemos De Fuerte No Hemos podido Contactar Con Nadie Estamos Tranquilos Ahora Porque Todo Está Normal Pues decirte Que Oh Ok Nos va a Seguir Hasta el Fin Los Míos Bueno Chicos Aquí Vamos a dejar Este Capítulo De Fin El Capítulo Final Espero que Estar Estar Con A mí Recuerden Que Atreta Serie Dejen Subir Suscríbete A este Canal Dejan También Un Like Y Un Lido Comentario Para Poder Continuar Con Más Serios Posteras Les invito A suscribirse Si son Nuevos En De De Maxion Adiós Adiós Adiós